Como una actividad articulada entre la Delegada de la Mujer y Género de la Defensoría Regional del Pueblo y la Comisaría de Familia de San Calixto, se conformó la primera Asociación de Mujeres Migrantes de Nacionalidad Venezolana. Junto con el apoyo de la Defensoría del Pueblo a través de la Delegada de Género y la Dupla de Género, hemos construido y las estamos fortaleciendo en diferentes aspectos importantes para su vida, empoderándolas sobre diferentes temas y organizándolas como grupo en el municipio. Para el titular de la Defensoría Regional del Pueblo, este es un proceso que busca fortalecer la organización para incidir en la garantía de derechos. Es importante para nosotros contar en el territorio con personas, organizaciones, asociaciones, en este caso una asociación de mujeres migrantes y retornadas a quienes les estamos brindando acompañamiento y fortalecimiento en un proceso que aspiramos a brindarles capacidades de organización, capacidades de gestión alrededor de fortalecer su organización que lleve a la garantía de derechos también para las personas que hacen parte de esa asociación y que eso se proyecte a las demás personas, en este caso mujeres migrantes y retornadas que habitan en el municipio de San Calixto y así en toda la subregión del Catatumbo. Este municipio es ejemplo para otros en la región y el país porque lejos de la xenofobia le da la oportunidad a las mujeres migrantes para compartir esta iniciativa. Empecé a ser parte de este grupo de mujeres por medio de la comisaria de familia y gracias a la dupla de género de la Defensoría del Pueblo que me tomaron en cuenta para formar parte de ese grupo y pues estoy muy agradecida porque gracias a ellas organicé un grupo de mujeres venezolanas. Formación en temas clave para empoderar a las mujeres migrantes y fortalecerlas en explorar lo que pueden y son capaces de lograr. Es importante porque creo que es la primera vez en el municipio de San Calixto que tenemos un grupo de mujeres venezolanas organizadas y aunque no estén legalmente constituidas siento que es el primer paso para lograr muchísimas cosas con ellas. La Asociación de Mujeres Migrantes tiene varias expectativas en este proceso iniciado en San Calixto. Estoy muy contenta por el apoyo que nos han brindado y espero que nos sigan orientando con todos los conocimientos que nos han brindado. Debido a la pandemia los encuentros de formación habían sido virtuales pero recientemente se realizó una sesión presencial con retos para la asociación. Esta es la prueba de que la nacionalidad no establece barreras y que a los migrantes se les debe dar una oportunidad.